Atención con lo que ha ocurrido esta tarde de hoy martes 5 de diciembre de 2023. El Tribunal Constitucional, con tres votos a favor, ha ordenado la inmediata libertad de Alberto Fujimori. Todo esto en contra de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A esta hora, distintos medios de comunicación, alternativos, medios nacionales e internacionales se encuentran reportando esta noticia. Por ejemplo, el diario El Peruano, o mejor dicho, su página web de noticias, reporta de esta manera. El Tribunal Constitucional dispuso esta tarde, mediante un recurso de reposición, la libertad del expresidente Alberto Fujimori, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo en Ate. Atención porque aquí se menciona también quienes han sido los magistrados que han votado a favor y quién dio su voto en contra. Seguimos leyendo. Dicha decisión se da luego de que un juzgado de ICA declarara improcedente ejecutar la resolución del máximo intérprete de la Constitución, con respecto al habeas corpus presentada a favor del exmandatario. La resolución fue aprobada por mayoría, tres votos contra uno. Votaron a favor, atención aquí, Francisco Morales Arabia, presidente del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Serga y Gustavo Gutiérrez Tixe, en contra, el magistrado Hélder Domínguez Jaro. Revisemos ahora el documento donde están los puntos del fallo, los cuales dicen lo siguiente. En el punto número uno, declarar fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e indirecta de la sentencia del 12 de marzo de 2022, recaída en el presente proceso. En consecuencia, de conformidad con el artículo 27 del nuevo Código Procesal Constitucional, este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario INPE y el director del penal de Barbadillo, en el día, disponga la inmediata libertad del favorecido Alberto Fujimori Fujimori, bajo responsabilidad. Pero el fallo no solamente queda aquí, sino que también le llama la atención al juez de ICA que devolvió el expediente al Tribunal Constitucional para que ellos se hagan cargo. Dice lo siguiente. Llamar severamente la atención al juez a cargo del primer juzgado de investigación preparatoria de ICA, señor Vicente Fernández Tapia, exhortándolo a poner más diligencia y celo en el cumplimiento de sus funciones al momento de ejecutar las sentencias estimatorias de habeas corpus. Recordemos que el fallo del Tribunal Constitucional de 2022 quedó sin efecto luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara al Estado peruano abstenerse de liberar a Alberto Fujimori. El Tribunal Constitucional en este documento indica que este organismo internacional no tiene competencias para ordenar el no cumplimiento de una sentencia. Según distintos especialistas que ya han hablado en redes sociales y en medios de comunicación, el Estado peruano está en graves problemas ya que abiertamente está desobedeciendo las órdenes de este organismo internacional. Con esta información cerramos por ahora este video. Quedamos atentos a toda la información que va a venir en las siguientes horas. Veamos si es que el INPE ordena la libertad de Alberto Fujimori y qué es lo que tiene que decir la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante esta situación.